Yo les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Yo les he bautizado con agua. ¿Quién es? Juan el Bautista está hablando. Él, Jesús, les bautizará con Espíritu Santo. Aquí hay una diferencia enorme, enorme, aunque puede ser que no nos parezca, no le pongamos cuidado. Yo bautizo con agua. Juan está dando la descripción básica. Miren, ¿saben qué es lo que yo hago? Todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo en el desierto, yo simplemente lo que he hecho es un rito en el que yo les echo un poco de agua o los sumerjo dentro del agua y es un símbolo de la renovación. Simboliza. Te invita a que tú cambies, porque ya viene el reino de los cielos, entonces te tienes que preparar. Juan el Bautista es el mismo que está demeritando su propia acción. Estoy diciendo, lo que yo hago es pura agua, eso no es ni siquiera nada como profundo. Pero el que viene te va a bautizar, te va a purificar con Espíritu Santo. ¿En dónde radica la diferencia? En que el bautismo de Juan, el bautismo de agua, simplemente es agüita que te cae, que te limpia, es un símbolo, pero es muy exterior. Este cuerpo te limpia el cuerpo. En el espíritu es algo mucho más interior, más íntimo, va a lo profundo. Y esto solamente lo hace Jesús de Nazaret. La renovación en tu interior. Es allí donde Jesús quiere penetrar. Cabe aclarar que, si tú limpias tu cuerpo, bañas tu cuerpo, purificas, bautizas tu cuerpo como quieras, solamente eso, pues el Espíritu no va a cambiar. Va a permanecer intacto. Por el contrario, si tú limpias el Espíritu, quedas santo, tu cuerpo se va a renovar. Es curioso. Vas a empezar a reflejar en tu rostro, en tu vida, en tu quehacer, en tus obras, en tus palabras, en tus miradas, en tus gestos, al Espíritu Santo. Se va a purificar todo, 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 todo lo que tú eres, tu cuerpo, tu alma, todo, en Cristo. Renovar, decimos esta palabra, renovar, es un volver a nacer. Ya tú naciste en tu cuerpo, ya. Eso pasó, no sé hace cuántos años, 30 años, 50 años, lo que sea. Eso no importa. Lo que importa es el nacimiento en el Espíritu. Y nosotros hemos recibido la gracia del bautismo. Y tú dirás, bueno, pero esto también utilizó agua y también derramaron ahí, es un signo externo. Sí, ciertamente. Es un signo externo y también se utilizó agüita y todo lo demás. ¿Por qué lo hace? Esto es un regalo de Dios. Porque nosotros somos tan débiles que necesitamos siempre signos visibles para podernos sentir contentos y tranquilos. Ok, ya llegó el Espíritu Santo porque me cayó agüita. ¿Sí? Esto es una misericordia de Dios. Lo que importa del bautismo es la gracia que Dios está haciendo en mi vida. Y que, ojo, no solamente ocurre en el momento ahí de la foto, del recuerdo familiar. Ah, el día que fui bautizado. No. Todos los días esta gracia del Espíritu Santo me hace volver a nacer. Así como le dijo Jesús a Nicodemo. Hay que volver a nacer del agua y del Espíritu. Todos los días, cuando sea necesario, cuando mi espíritu se esclavice por tanta basura que tenemos alrededor. Cuando mi espíritu se llene de tanto ruido que no sea capaz de escuchar la voz de Dios, de ver a Dios. Dios, en ese momento es necesario volver a nacer. Por lo tanto, la gracia de Jesús se nos da a través de un acto físico, un rito. Pero es una gracia que nos va a estar acompañando el resto de nuestras vidas. Y que todos los días tenemos que hacer nueva. Tenemos que renovarnos. Si yo siento que nuevamente me estoy esclavizando, es hora de pedir nuevamente la gracia de Jesucristo. Que me vuelva y me lava. Me hace santo. Mi espíritu, con el Espíritu de Jesús, tiene que ser uno. Mi espíritu, pequeño, frágil, débil, tiene que ser uno. Con el Espíritu Santo de Jesús, que me hace fuerte. Que me libera. Que me hace experimentar la felicidad. Tengo que volver a nacer. Por estos días en los que muchos nos hemos sentido sorprendidos con tanta tecnología, con tantas aplicaciones. Con todo esto de la pandemia en donde estamos descubriendo un montón de cosas. Y nos estamos llenando de eso, de aparatos, de aplicaciones, de redes sociales, de pendejadas realmente. Creemos que nos sentimos como niños porque estamos apenas descubriendo todo esto. Pero esa no es la renovación que Jesús quiere. El Señor no quiere que nosotros empecemos a escurrir el mundo. ¡Ay, tanta cosa! ¡Ay, voy a viajar por acá! ¡Voy a hacer esto! ¡No! Eso al contrario. Esas son nuevas formas de esclavitud. Alguno me podrá decir Oye, padre, pero tú estás utilizando redes sociales y estás haciendo videos y toda esta cosa. Mira, sí. Pero si por mí fuera, me encantaría que tú dejaras de ver estos videos, dejaras tanta basura que hay que nos está llenando, que no nos permite estar en silencio, encontrarnos de espíritu a espíritu con Jesús. Preferiría que dejaras todo esto y que te encuentres con Él. Ese es mi objetivo. Yo quedaría feliz con que tú ya empezaras a liberarte, a purificarte, a quitarte tantas cadenas tan absurdas que nos colocamos en nuestro tiempo. Pero ya que, pues, si estás viendo este video es porque estás allí, pegado de pronto al computador, a tu celular. Y entonces yo aprovecho esa esclavitud que me dio tienes para darte un mensaje. Pero ¿cuánto desearía que tú empezaras a vivir esta renovación en el Espíritu Santo? Tal cual como Juan el Bautista, que decía, mi bautismo es de agua. Pues mira, lo que yo te estoy diciendo, estos son puras palabrerías. ¿Cuánto me gustaría que tú recibieras el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuánto decidiría yo que tú empieces a escuchar la voz de Jesús y no la mía? Que te enamores en el silencio. Que empieces a dejar tanta basura. Que nazcas de verdad en Cristo. Que tu espíritu se llene absolutamente de Él. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Absolutamente. Que el Espíritu Santo nos haga volver a nacer. Una y otra vez, todos los días, cuanto sea necesario. Para que seamos espíritus libres. Uno con el Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.